Hoy entrevistamos a Pepe Romero, lo hacemos aquí en este establecimiento tan bonito en San Pedro de Alcántara que tanto cariño y tanto cuidado y mimo ha empleado en él, no solamente él sino toda su familia y es que realmente, bueno, dice que por algo, ¿no? por algo tiene la fama que tiene, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar con él porque recientemente, como todos habéis visto en las noticias, en la prensa ha salido en periódicos, en televisión, en radio, que ha sido nombrado Ciudadano Honorífico otorgado por la alcaldesa del Ayuntamiento de Barbella. Felicidades en primer lugar, Pepe. Gracias, gracias, Moje. Bueno, que son muchos años trabajando. A mí me gustaría en esta entrevista hacer un repaso porque claro, tú dijiste unas palabras muy bonitas y cosas que la gente loco se quedaron como un poquito, ¿verdad? Con lo de la lotería. Bueno, pero queremos... La verdad, es una lotería. Es que tengas cuatro hijos y que los cuatro se lleven bien, los cuatro estén en los negocios y que estén como esclavos aquí, como están todos. Y pues ahí, claro, me tiene dos carreras y dicen no me quedo en lo nuestro. Y eso, que estén unidos, que de esa forma es la única forma que pueden seguir para adelante. Y entonces, pues oye, para mí eso, pues la lotería, el premio gordo de la más grande que haya. Sí, de verdad. Y fíjate, y saber inculcarle, tanto tu mujer como tú, haberle inculcado el trabajo y que sigan esa línea, ¿no? O sea, que es una herencia también. Bueno, yo era novio de mi mujer cuando la conocí con unos 14 o 15 años y después a los 20 años, pues me la traje a mi casa porque no se llevaba bien con la tía, que estaba con una tía, y todo está. Digo, mira, vente a la casa y ya está. Y pero si vamos juntando, ¿no? Como ahora que se juntan y duermen juntos, ¿no? No hubo cualquiera, mi padre, mi padre, mi madre, cualquiera, te escarrilaba, nada. Estaban siempre encima. Y entonces, pues ya cogí yo y puse los 20, el bar los mariscos, cuando tenía, cumplí ya los 20 años. Tú dijiste, tus palabras, que a ti siempre te había gustado tener muchos negocios, que era algo que tú lo llevabas. Sí, porque yo hasta en la hostelería comencé a los 12 años, con mi padre y eso. Y ya quería aprender cocina, aprender cocina, todo. Lo que yo tenía necesitaba para prepararme es lo que yo iba a hacer. Y entonces me preparé en lo que iba a hacer. Y entonces cuando venía para los mariscos, pues sin problema ninguno. Y a los 6 años, pues le digo a mi mujer, digo, escucha, vamos a cazar, ¿no? Y dice mi padre, ¿cómo? Digo que si nos casamos, dice, no, es que ya tenía que haber casado. Pongo yo, la fecha la pongo yo, 25 de enero. Pues ahora, a casarnos y nos casamos. Pero me ha dado la bendición, ¿no? Y si me das la bendición para casarme y ya la tienes da, hace tiempo. Nos casamos después al año y medio, más o menos, vino la Carmen. Después un año más tarde vino el Pepe. Dijimos, bueno, pues ya tenemos la parejita. ¿Qué coño? Después vino el Carlos, después vino el Javi. Y digo, esto hay asquillas que parar, ¿eh? Total, y a los 12 años, yo me acuerdo un día, pues nos teníamos la música de Mel, y nosotros vendíamos un millón y medio de pesetas en cuatro horas más o menos. Y había que cobrar en 10, 15 minutos. Y la Carmen, con 13 años, estaba de cajera. Y el Pepe, con 12 años, llevaba la barra, de verdad, con la pila de camarero que había, con la pila de gente que había ahí. Entraban 400 personas, ahí, al seringuito primero. Pues nada, pues, a dar y a trabajar, y a trabajar. Ya el Carlos cuando cumplió, estaba ahí jugando, ya cumplió a los 12, venga, a los 12, ahora a los 16, y no, pues llegué a los 12, venga. Y ha aprendido ello, ha aprendido la hostelería, de chicos que se han criado con la hostelería, y no más que conocen la hostelería. Pues, y ahí están, y yo estoy, porque es más orgulloso que puedo estar. Mi mujer después sigue trabajando más todavía, porque mi mujer ha estado siempre trabajando. Después comencé ya, cogí también en la Perla del Mar, el restaurante de la Perla del Mar, que era el mejor restaurante que había aquí. Ya después cogí la parada de autobuses también, y acá en la parada de autobuses fueron 15 o 16 personas las que vendí a trabajar. Mucho empleo, que eso también, la cantidad de empleo que ha generado, y además, de hecho, tienes aquí algunos que son antiguos ya, muchos años. Nada extraño, no, es que yo lo tengo más tarde. Pero vaya, que allí, ten en cuenta que yo llegué a tener más de 60 empleados, ¿eh? En aquella fecha. A 60 familias. Me arruiné y tuve que salir otra vez a arrancar de nuevo otra vez. Pero vaya, que eso no es malo, se arranca de... Te aprendiste de los errores para luego hacerte más fuerte. Se arranca de nuevo y arranca de nuevo otra vez, y ala, y para arriba. Y eso, sí, es lo que hay. Realmente, como tú has visto tus hijos, que han llevado todo este tema, de ver a sus padres trabajando, porque claro, también, pues no ha sido como otros matrimonios, que han cogido los fines de semana, se han ido por ahí, si viene semana a trabajar, que no lo... Ellos lo tienen muy claro, que contra más grande sea el día de fiesta, más tienen que trabajar. O sea que... Lo vemos cada día, ¿eh? Lo vemos cada día. Y después tiene la suerte que han cogido unas mujeres que son fantásticas, porque las mujeres son igual que ellos, exactamente igual. Y, ¿cuál piensas tú que ha sido el éxito, el éxito de tu negocio? ¿Qué filosofía es la que habéis llevado para que el negocio sea, por hoy, un referente en San Pedro? Mira, esto es la calidad. Si tú das calidad y das servicio, pero lo mejor es la calidad. Mucha calidad, mucha calidad, mucha calidad, y da un buen servicio, por supuesto. Y eso es lo que te hace que suba. Si, no, no. Y siempre lo dije, digo, no ha bajado nunca la guardia. Y de eso llevan ellos ya, alrededor de 20 años, que le dije, digo, ahí tienes un negocio y tira para adelante. Y cuando yo me dije, te vas a jubilarme, que lo celebra a los grandes y todo, me dicen, papá, no, 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 te tienes que quedar cinco años más porque no estamos preparados. Yo no me he tirado tan preparado. Lo que pasa es que me dejaron cinco años más, me he sacrificado. Con la cocina tradicional, ¿os han seguido los pasos de una cocina tradicional mediterránea? ¿O se han incorporado también cosas innovadoras? No, innovadoras no quieren incorporar nada. Y además, mi Carlos es un gran cocinero también, y Javi igual, son buenos cocineros. Pero que ellos no, quieren nada más la mediterránea, la suya. Con esos toques también del cítrico, caviar cítrico, que eso, una pinceladita también. Estas son las locuras mías, cuando no tengo nada que hacer, pues digo, voy a inventar esto y voy a inventar lo otro. Y me ha dado ahora por el cítrico. Y lo bueno que son ceviche, eh, con el caviar cítrico, que es que eso no lo hay en ningún lado. Aquí, eso, además que lo hay aquí. Pues ahora he sembrado aquí en San Pedro, allá por los cien árboles he sembrado. Y además los que he sembrado aquí son buenos, porque, eh, el verde, el rojo, que no lo hay en ningún lado, es que no lo hay, eh. Me he tirado tres meses esperando el rojo, que venga a Holanda. Y el champán, el roza. Pues yo ya tenía allí, porque en los árboles de allí tenía ya, pues tenía allí 42 árboles y tenía todo ligado de esto. Pero ahora esta calidad de aquí no, esta calidad viene toda de allí, viene toda directa. Lo bien que combina Pepito, hijo, en la tercera generación, lo bien que sabe combinar los cócteles también con el cítrico, eh. La tercera generación lo hace también. El nieto le encanta, le encanta la costelería. Eso le he dicho al padre que porque aquí en la terraza esta no le hacemos, no, hacerle herbar los mariscos, que es que quiere coger lo primero del abuelo. Digo, coño, hacemos aquí herbar los mariscos, igual que en los mariscos, y se lo monta toda esta terraza para eso. Y después por la tarde, pues para costelería. Y la pregunta, por los proyectos futuros, ya no te lo pregunto, porque ya me lo has dicho, los proyectos futuros cuáles son de aquí. Yo quisiera eso. A mí me gustaría que aquí se montara, herbar los mariscos, y en la Pérgola Grande, un paz. Pero un paz de lujo, bien montado, elegante. Es que no hay, es que lo piensas, no hay aquí. Este restaurante ya necesita, porque este restaurante de ir hacia la playa. Entonces tenemos la parte de esta que se está haciendo banquete. Yo prefiero, en vez de banquete, hacer un paz bonito, guapo, elegante, 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 una buena costelería, y darle un caché. Y aquí en esta parte montar, herbar los mariscos, estilo bodeguita. Y bueno, y marisco así, como yo lo tenía allí, al estilo de allí. Es asequible a los bolsillos también, ¿no? Que no tenga por qué comer allí, que aquí puedo comer por menos dinero, pero bien, es una cosa buena. Bueno, Pepe, ¿cómo se lleva esa placa allá con un distintivo, que dice que tú eres ciudadano, honorífico? ¿Cómo se lleva esto? Porque me parece tan bonito, me parece... Hombre, es una cosa que es lo más bonito que te ha podido pasar, aparte de los cuatro hijos y la mujer que tienes. Lo mejor que te ha podido pasar es que te hagas una cosa de estas y en vida. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento. Pues me habéis llevado lo puesto, ¿eh? Que yo pensaba que me habías llevado puesto hoy, ¿eh? Si llevara chaqueta, sí. Bueno, ya te lo veremos con la chaqueta, ¿no? Ya te lo veremos con la chaqueta. Yo, lo que es el diploma y todas estas cosas, si las voy a poner con el título mío de cocinero y lo que tengo ahí, todas esas cosas, los quiero poner. Todavía no me la ha puesto Sergio porque ahí están cambiando allí en Calacalúa, toda la parte de la calle y no le ha dado tiempo. Pero mañana pasada mañana te ha puesto. Bueno, la verdad es que ha sido muy bonito y tus palabras también fueron muy bonitas, porque cuando dijiste de la lotería, es que realmente se pensó la gente, al principio dice, me ha tocado la lotería y se piensa uno que te había tocado cuatro veces la lotería. Hombre, es que yo hablo de corazón, lo siento. Yo lo dije todo. Yo no necesito apuntar a nada porque yo cuando hablo, hablo de corazón porque los conozco todos y lo tengo. La alcaldesa se emocionó hoy todo un poco con tus palabras, ¿no? Creo que la alcaldesa se emocionó un poco, ¿no? Cuando llegué aquí me dice, Micalo, ¿tú ya estás llorando? ¿Por qué le he puesto las cintas y estás llorando? Esto fue muy bonito. Aunque quiera que verlo, lo puede seguir. Nuestra granada es un Marbella porque no haya estado. Y el Félix Romero lo dijo. Joder, va, más, ¿cómo estás metido? Ha sido preciosa. Yo tenía que hacerte una entrevista para hablar de este tema porque después de tantísimos años, porque las cosas no se dan por nada, ¿sabes? Es de mucho trabajo, de mucha lucha, de estar en todo porque también colaboras con Aspande, colaboras con Fundatú, colaboras con todas las causas. No, yo lo que dije también, que mira, a mí me cae muy mal, muy mal, muy mal, que los partidos políticos aquí se estén tirando como se están tirando uno a otro, siendo estos amigos, siendo que eso, sabiendo que los votantes de cada uno van a votar cada uno. No va a haber cambios, esto está claro, las votaciones. Por favor, no le saques cosas de tus padres, de esto, de lo otro, no meterse en ese, sino al revés. Aportar cosas, ¿verdad? Aportar cosas, yo quiero hacer en Marbella esto, quiero hacer esto, que creo que se puede hacer de esta forma y de esta, aportar y llevarse bien entre todos los compañeros. Y si hay una cosa que es buena, votarlas todos a favor, si después se lo vamos a tener en consideración. Porque a mí, ¿qué? Ha habido cosas, que por ejemplo, que yo he visto y digo, bueno, pero este hombre, ¿por qué no ha votado a favor? Tiene una cosa que es buena. Y vota en contra, pero por ir en contra de esa persona, eso es tontería. Personas que realmente amen San Pedro, amen Marbella y hagan el bien por ella, por esta ciudad que tanto queremos todos. Los concejales que se presentan deben de llevarse muy bien, muy, muy, muy bien, porque después tienen que estar juntos siempre. Y no falta tanto el respeto como se están faltando. Se están faltando el respeto hasta no ponen más. Estas elecciones es que a mí me dan hasta vergüenza de ir a algunos de ellos. Por favor, ¿y cómo tienen que ir? Y honradamente, hablando. ¿Debería de alguna ley que prohíbe a los insultos? Porque eso realmente es un ejemplo. Para la gente, déjame que lo escuche, para la gente y tal. Todo cabe, todo cabe. Porque, por ejemplo, aquí, Marbella, mejor que puede ir Marbella, puede ir. Ten en cuenta que Marbella está ahora mismo arriba, está como a los primeros, antes de entrar Jesús. Mucho antes, vaya, porque cuando Jesús entró estaba arruinado y tal. Pero vaya, que está en todo su apogeo Marbella. Y Marbella merece de estar donde tiene que estar. Y de eso nosotros no hemos despedido a nadie. Esto está lleno de gente siempre. Y no hemos despedido a nadie. Hemos tenido toda la gente del invierno y la hemos tenido. Hasta con el hobby que pusiste que tuviste que hacer de todo también para seguir adelante. Y ahora tenemos toda la gente ahora también. Y ahora estamos buscando gente y nos encontramos. Pues necesitamos 20 o 20 años. Hay un montón, ¿no? Claro, porque... Aquí en el estudiante tenemos que pensar, porque tú, tantos años que llevas aquí de experiencia, porque tú has vivido la época gilista, la que lo has mencionado, has vivido todo. Y los famosos, cuando han estado aquí también. Todo eso lo has vivido. A la altura que está ahora mismo Marbella, no ha estado nunca. Nunca. Lo ves bien. Nunca. Ahora está mejor que nunca. Y eso es gracias al funcionamiento del ayuntamiento que tenemos y a la alcaldesa. Bueno, vamos a saludar a tu esposa, Isabel. No, no, no. Bueno, sí, porque él te menciona. Lo primero que hizo en sus palabras, como lo habrás escuchado, es mencionar a mujer. Aquí una mujer trabajadora, una mujer 10 y que siempre ha acompañado a su marido y a sus hijos. Ahí está, mírala. ¿Eh? Radiante. ¿Y sabés cómo has visto ese merecido premio? Bien, bien. Porque soy los dos, ciudadanos honoríficos, soy los dos. No solamente Pepe, tú también lo eres, una ciudadana honorífica. Enhorabuena. ¿Y tu madre cómo está? Ella está recuperando un poquito. ¿Sí? Ya habrá alguno. Que tú lo tengas pasado también por todo. Y yo te agradezco mucho tus palabras y la de Pepe, que soy dos campeones, campeonísimos. Y a tus hijos. Así que este premio para todas las familias romeros. Muchas gracias y enhorabuena otra vez. Gracias. Gracias a los dos.